El acuerdo de compra de Itaipú firmado con el Brasil el 24 de mayo pasado no afecta los intereses de nuestro país a criterio del ministro de Hacienda Benigno López. El ministro de Hacienda Benigno López negó además que este acuerdo bilateral con el Brasil genere sobre costos para la ANDE. Por la potencia contratada, el mismo precio pero más, va a tener un costo más para la ANDE, pero no quiere decir que eso va a aplicar a la tarifa. Es más, en el gobierno anterior subió 44% la necesidad de compra de la potencia contratada y la tarifa tuvo un ajuste mínimo al comienzo del mandato, después se congeló. En otro momento el ministro del Ejecutivo aseguró que este acuerdo bilateral no afecta en absoluto la renegociación del anexo C del tratado de Itaipú. Esto no tiene nada que ver con la renegociación del Ejecutivo, esto es un acuerdo operativo que se hizo durante 20 años y que hoy no se ligó al acuerdo operativo técnico. Pero es una debilidad del gobierno, o sea, todo el resultado, digamos. Pues si todavía no sabemos el resultado, ¿cuál es? Pero muestra ya que no hay un consenso en la clase política, por ejemplo. Bueno, pues entonces si vos hablas de la clase política es de toda la clase política, no es solamente el gobierno. Lo que tenemos que ponernos las pilas a todos los paraguayos es tratar de entender, esto no tiene nada que ver con el anexo C. Al ser consultado sobre la posibilidad de asumir como director de Itaipú, Benigno López respondió irónicamente. No, no existe ninguna posibilidad que yo me vaya a Itaipú, ni una. ¿No va a dejar Hacienda? ¿Eh? No va a dejar Hacienda. Hacienda siempre está en las manos del presidente, yo ya estoy donde él crea, pero la posibilidad de Itaipú no hay ni una posibilidad. ¿Por qué no hay ni una posibilidad? ¿Para qué? ¿Por qué? Y acá tengo el ejemplo, acá tengo el ejemplo. Me da pena la gente que va a negociar Itaipú mañana, no le vas a dar gusto a nadie. Vas a ser fusilado en la plaza pública, ¿para qué te vayas ahí? Mira que ya no van a asienten en el fusil en ahí, que ya estoy acostumbrado.